Olmedo López fue la persona natural que más aportó dinero a la campaña presidencial de Petru en 2018. Según datos del aplicativo Cuentas Claras, López le prestó 300 millones de pesos a la campaña presidencial del mandatario. El nombre de Olmedo López, el cuestionado director de la UNGRD, que salió de la entidad por los escándalos de los carotanques para la Guajira y otros contratos que investigan los entes de control, surgió de nuevo esta semana en la opinión pública después de que se conocieran los aportes de dinero que hizo a la campaña Petru presidente, que llevó a Luis mandatario a la casa de Nariño. Este miércoles de Semana Santa, el periodista Melquisectores a través de la red social X, publicó un dato importante. ¿Saben quién fue la persona natural que más plata le prestó a la campaña presidencial de Gustavo Petro en la elección presidencial de 2018? Un tal Olmedo López, Olmedo de Jesús López Martínez, le prestó a la campaña 300 millones de pesos. En total, en ese 2018 recibió 16 créditos particulares por un total para ambas vueltas por 1.294 millones, dice Torres. El dato cobra fuerza porque se sabe que Torres es amigo personal del presidente Petru y llegó a dirigir la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, una de las entidades más apetecidas del gobierno. Considerada como una mina de oro para los políticos, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRD, ahora es liderada por el ex concejal de Bogotá, Carlos Carrillo, tras los escándalos que rodearon la dirección de Elmedo, López. El colombiano habló con Carrillo sobre lo que ha calificado como una olla podrida. El país conoció el escándalo por los sobrecostos en los contratos de carro-tanques para la Guajira relacionados con Info Americana Roger S. Carrillo denunció que además de los 40 había una orden por compra de otros 20. ¿Qué pasó con esos contratos? Los 59.200 millones entregados por Omeo López a Info Americana Roger S. Estar a salvo porque esa empresa firmó en las instalaciones de la entidad un desistimiento en los contratos que tenían por 20 carro-tanques y 20 camiones de bomberos. Esos contratos murieron, le respondió a este diario. Insatisfechas con esas declaraciones, la defensa del ex funcionario López dice que el nuevo director tiene créditos políticos y anunció demandas.